Hola, en este video vamos a ver como instalar temas de cursores en Fedora 18 y debe funcionar para otras versiones de Fedora y para otras distribuciones Linux. En el anterior video vimos como instalar temas de Genome Shell, si no las has visto en la descripción del video te dejo un link para que lo puedas ver. Y vamos a instalar ese tema que están visualizando ustedes en este momento. Y ahorita les voy a mostrar que otros iconos nos muestra en el cursor. Para poder habilitar este tema necesitamos Genome Tweak Tool. En el anterior video vimos como instalarlo, pero igual te dejo acá el comando para Fedora. En Ubuntu lo puedes encontrar en el centro de software o instalarlo con apt-get-install. Para poder instalarlo en Fedora necesitamos loggearnos como superusuario con el comando su. E ingresamos la contraseña del usuario administrador. Y ya estando como administrador lo instalamos con el comando Ya que lo tengas instalado, vamos a ir a la siguiente página en donde vas a hacer un clic en la sección de X11 Mouse Thames. Acá vas a seleccionar el tema que más te guste. Por ejemplo, yo quiero descargar este que se llama Bfish. Le doy un clic acá. Me va a mostrar la información acerca de este tema. Sí, acá podemos ver unas capturas de los iconos. Y nos muestra acá la información del tema, cómo instalarlo. Y vamos a descargarlo. Le vamos a dar un clic acá en Download. Ya que lo tengan descargado, lo van a descomprimir. Le dan clic derecho. Extraer aquí. Esta carpeta que ya está extraída, la vamos a copiar. Y vamos a abrir Nautilus en modo root. Ya que estamos en modo root, vamos a escribir el comando Nautilus. Acá vamos a ir a Equipo, a USR, luego a Shard, y acá vamos a escribir Icons. Y entramos a la carpeta. Otra forma de entrar acá es la siguiente. Escriben Nautilus y ponen la ruta a donde quieren entrar. En este caso, USR, Shard, Icons. Y como pueden observar, ya estamos acá en la carpeta de iconos. Acá vamos a pegar esta carpeta. Ya la tengo pegado. Como pueden observar acá, Bfish. Ya que hayan copiado la carpeta de tema de cursor, van a abrir Genome Tweak Tool. Se van a ir a la opción de tema. Y donde dice tema del cursor, van a abrir la lista y van a seleccionar el tema que hayan instalado. En dado caso de que no aparezca acá el tema, prueben con reiniciar el escritorio con Alt F2, tecleando R y presionando Enter. Y ya les debe aparecer la lista. Y seleccionan el tema de cursor que han instalado. En este caso, Bfish. Acá pueden observar que si pasamos acá el cursor encima de una caja, nos cambia igual el cursor. Como pueden observar, nos pone una barrita vertical. Cuando es un link, nos lo muestra de la siguiente forma. La manita. Y siempre con un círculo pintado de negro. Esto es todo en este videotutorial. Tengo más videos sobre Fedora. Visita mi canal y si quieres te puedes suscribir. Comenta, dale like al video si te sirvió. Y compártelo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.